Aprovecha esta gran oportunidad, no se volverá a repetir, en una privada exclusiva en Pachuquilla, Hidalgo. La casa cuenta con excelentes acabados y muros cabeceros de paladio. La cocina está completamente forrada de azulejo y cuenta con una barra desayunadora con iluminación. El medio baño tiene ventilación a través de un extractor, buena iluminación y muy buen espacio para tus visitas. Junto a este está una estancia que puede ser utilizada como estudio o recámara en planta baja. El patio de servicio tiene piso cerámico y el calentador de agua se entrega recién instalado y nuevo. La puerta principal tiene chapa de seguridad. En la puerta de arriba tenemos dos baños y tres recámaras. Cada recámara tiene su espacio de closet. También se comenta que la casa tiene cisterna y la bomba ya está instalada. La recámara principal tiene muy buen espacio. Las ventanas son de vidrios Tintex y aluminio champaña. La recámara principal cuenta con su baño completo. En el área de amenidades en la privada es un acceso controlado, pero cada una de las privadas internas tiene su portón eléctrico. La privada tiene un jardín con juegos infantiles, cancha de fútbol y algunas mallas eléctricas alrededor del predio. Si te interesa una visita, solo llámanos o manda un whatsapp. Bendiciones.